Ese Danielito que guapo es Daniel Milo Salieron de Peñón Blanco y el Isidro lo oía Mícaro iba con ellos y así acercaba hasta ahora Mícaro le dice a Miguel Fíjate en esa guirilla O lo de aquellos realices, alguien le espanto ahí arriba La camioneta brincaba Por la cuesta pronunciada La emboscada se inició con ráfagas de metrallas Y sin tiempo a defenderse, ya la suerte está vencada Ay, ay, ay Mícaro y Miguel fueron muertos Mícaro y Miguel 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 Aunque vuelen a guirillas, también les llega su día Mícaro y Miguel La camioneta brincaba Mícaro y Miguel La emboscada se inició, con rafagas de mentira ya Y sin tiempo a defenderse, ya la suerte está veciada Mucho calor, así es calorón Quedó mis amigos, con placer como no Gracias por ver el video Gracias por ver el video